Meditación matinal para el 13 de noviembre Calles Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús Romanos 3, versículo 24 Perdí mi carrera, mi familia, mi libertad, perdí mi vida, no me queda nada La borronca quebrada y triste de Juana no escondía el volcán de sentimientos que atormentaba su corazón Escondía sus ojos detrás de unos lentes oscuros, baratos, de esos que compras en la calle por 3 dólares La calle, tal vez la calle fue su desgracia Había sido en la calle que encontró gente que la llevó a la drogadicción y finalmente a la cárcel En la calle sufrió, pasó hambre y durmió La calle, calles abarrotadas de gente, calles asfaltadas, más peligrosas que los caminos angostos de la jungla Calles sin alma, sin compasión, calles de muerte Todo eso era pasado En la cárcel, privada de su libertad, fue irónicamente donde halló la verdadera libertad Madrugada fría de junio, piso helado, de cemento Comida de puercos en el suelo, disputada por ratas y cucarachas ¿Por qué es necesario llegar al extremo de la vida para reconocer que Jesús es la única salida? En el frío lacerante de aquella celda solitaria, pagaba el castigo por causa de una indisciplina Allí Juana se acordó de un versículo de la Biblia, que oía todas las mañanas a través de la radio de otra presidiaria Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo En el dolor el corazón se vuelve sensible, en la derrota se aprende, en la soledad se piensa Juana sintió, pensó y aprendió, aceptó a Jesús como su salvador y ese fue el inicio de una nueva vida La redención no es solo salvación, la redención significa libertad Porque alguien pagó el precio, el precio no fue oro ni plata, sino la preciosa sangre de Jesucristo Él sufrió, fue encarcelado y murió para que tú pudieses vivir Nada ni nadie tiene el derecho de quitarte esa libertad Un día Jesús tuvo que subir la angosta calle que lo llevó a la muerte A fin de que tú salieses de las calles traicioneras de este mundo y encontrases el camino Aquel que con seguridad te llevará a la vida eterna Por eso hoy, antes de salir a la calle en busca de tus sueños, recuerda que Somos justificados por su gracia, por la redención que hay en Cristo Jesús